Bien, acá tenemos la opción etiquetas, que sirve para poder clasificar a las personas, a los mensajes, de acuerdo al tipo de producto en el que están interesados. Por ejemplo, aquí podemos poner una etiqueta que se llame Curso Dólares Digitales, agregamos y luego podemos, obviamente lo puedo editar porque retiré dólares sin S, guardamos, ponemos acá Inbox. Y por ejemplo, si alguien empieza a conversar con nosotros, podemos etiquetarlo con la opción Dólares Digitales, para eso sirve. Y si alguien acá en nuestros contactos, bueno, cuando querramos exportar contactos, acá en la opción Contactos, podemos filtrar por la opción Dólares Digitales. Y ahí están entonces los clientes que pertenecen a esa etiqueta. Para eso sirve entonces la opción Etiquetas. Gracias. 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 Gracias.